presupuesto. Un millón de peruanos, Mauricio aproximadamente vive con 930 soles al mes. Otros viven con mucho menos que de ese dinero y como tú bien lo decías, las mujeres de la casa, que son quienes por cierto son las llamadas a cobrar este bono de 380 soles, hacen maravillas con ese dinero, hacen que ese dinero sea muy rendidor para asegurarle la comida todos los días a sus hijos, a su familia. Sin embargo, todos estamos metidos en esta situación que por más que no estamos gastando, por ejemplo, en movilidad, que también es un presupuesto aparte, aquellos que se quedan en casa, si los gastos podrían aumentar, ¿cómo organizamos todos nuestros gastos? Si es que también tenemos que tomar en cuenta, este aislamiento social se extiende. Estamos con nuestro amigo Walter Izaguirre, experto en finanzas personales, para que nos ayude con muchos consejos y de repente estamos haciendo en estos momentos cosas que no nos estamos dando cuenta, van en contra de nuestra economía. Muy buenos días, Walter. ¿Cómo estás, Mabel? Mauricio, buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Hola, Walter, bienvenido a Encendidos. ¿Cómo estás tú? Deseoso de escuchar los consejos para, en esta época tan adversa, ahorrar. Habíamos mencionado, por ejemplo, el tema del consumo de electricidad. Si nos van a dar facilidades, igual vamos a contraer una deuda. ¿Podríamos bajar el consumo de luz, por ejemplo, que baje el costo del recibo de luz con otros hábitos de vida? Me cuestionaba si uno debería planchar estos días o no, no por flojera, sino por ahorrar, porque no hay plata. Mira, esa forma de ver las cosas es muy importante y es realmente cuando uno empieza a mirar los hábitos que tiene el consumo. Vamos a poner un ejemplo exactamente sobre la luz. Hoy día la mayor cantidad de personas tiene, ya sea el equipo de sonido o el televisor prendido casi durante todo el día. Eso va a hacer que su aumento de luz, su aumento de consumo vaya de un 20 a un 30%. Si tú pagabas 80 soles, después vas a pagar 100 soles o 110 soles. Entonces no es poco lo que se va a aumentar. Con esto no les digo que no, que estén con todo apagado, que utilicen velas. No, hay que llegar a un equilibrio. Por ejemplo, una forma de ahorrar consumo, aunque no lo crean, que pueden ahorrar hasta un 5% mensual, es enchufando todas las cosas en la noche antes de irte a dormir. Excepto la refrigeradora, ¿no? Excepto la refrigeradora, muy bien, gracias. Excepto la refrigeradora. Pero a veces dejamos nosotros, pues, el televisor enchufado, el equipo de sonido enchufado. Hacemos que el celular cargue durante toda la noche como si necesitara realmente cargar, pues, este 8 o 9 horas, ¿no? Cuando con una o dos horas ya la batería puede tener. Y el consumo, entonces, Walter, de energía es absolutamente viable de controlarlo y de ahorrar significativamente en estos días. Entiendo que lavado de ropa no, porque es higiene y nos podemos enfermar de algo si no usamos ropa limpia. Pero si usamos ropa arrugada, ¿en qué cambia tu salud, en qué cambia tu vida? Esta cuenta. Mira, y hoy día, Mabel, Mauricio, más allá de ahorrar este 5 o 10% que podría ser, lo que vamos a tratar de hacer es de no aumentar nuestro consumo. Podemos mantenernos a lo mejor en el mismo consumo, pero recordemos que ahora estamos todo el día en casa. Y más personas, ¿no? Porque a veces usan la energía rotativamente los usuarios del inmueble, pero ahora están todos a la vez. Y a veces si hay más de un televisor en casa, porque suele haber también, lo que tú tienes es que la gente, cada uno está viendo televisión por separado. Entonces, también otra forma es, si vamos a ver una película, vamos a ver algo, veámoslo juntos, como que tenemos un espacio familiar también. Ahora hemos vuelto nosotros a lo básico. ¿Y a qué me refiero con lo básico? Ustedes lo mencionaron hace un momento también. Ahora podemos identificar nosotros los gastos reales que hacemos en casa. Porque lo único que nos estamos preocupando básicamente es de proveer la alimentación en casa, en general. Entonces, podemos identificar exactamente dónde se va cada sol que nosotros tenemos en las manos. Y es muy importante porque las mamás son las más especialistas en este tema, como bien lo dijeron también. Y recuerdo yo mucho siempre, cuando era niño, las comidas que no me gustaban eran las más alimenticias, creo que eran las más baratas incluso también. ¿Higadito? El higadito, correcto, el higadito. O ese desayuno con sangrecita, ¿no? Que tanto se promueve a veces que tiene bastante hierro. Entonces, las personas también tenemos un poquito que ser un poco más imaginativas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos pasando esta situación de cuarentena. Pero lo que se viene después todavía es una contracción económica o una situación un poco compleja. Estoy seguro que el gobierno va a dar mejores medidas donde se ayuden más a las personas que no tienen pues la suerte de estar en planilla y que generan ese ingreso informal a través de, no sé, a lo mejor pues algunas exoneraciones en algunos pagos de servicios, etcétera, ¿no? Pero ahora nos tenemos que preocupar de hacer muy bien nuestro presupuesto para que esto pueda ser útil hacia el futuro también. Entonces, Walter, ¿podemos ahorrar en electricidad? Es más, tenemos, es una obligación, por favor, no se vayan a disparar las cuentas a fin de mes. Podemos también ahorrar en alimentos, ahí nos ponemos creativos, como tú dices, y ya dejamos de comprar probablemente ciertos gustitos que no necesariamente nos impactaban en su momento en el bolsillo, pero que ahora sí. Y también tenemos que pensar en el agua, porque también nos viene una cuenta del agua. Correcto, y es un recurso aparte que tenemos que cuidar. Ustedes han visto también los reportajes y las fotos de cómo está el medio ambiente ahora, ¿no? Entonces, también cuidemos mucho el agua, porque aparte también tenemos que ser solidarios con las otras personas que no tienen ese recurso. Y un poco contraer mi consumo va a ayudar a que en algún momento llegue ese recurso a esas personas también. Entonces, es muy importante que todos nosotros, como sociedad civil, también colaboremos un poco moderando nuestros consumos en electricidad, en agua, ¿no? Y eso obviamente se va a ver beneficiado en nuestro bolsillo también. Bueno, estamos ahorrando también de alguna manera en transporte, porque no hay forma de gastar este en taxis o en pasajes o en combustible, ¿no? Ahí hay un dinero que no se está saliendo, que era normalmente un gasto fijo, ¿no? Y que ese dinero puede ser trasladado hacia la parte de los alimentos. Pero hoy, como les dije, es muy importante que la gente en casa haga el presupuesto, porque no tiene que hacer el presupuesto solo para esta semana que falte de cuarentena o si se amplía el periodo, sino también pensando en abril, en mayo. La mayoría de personas vive sin presupuesto, ¿no, Walter? No lo tienen definido. Me atrevería a decir que más de un 90% no hacemos presupuesto. No hay presupuesto, ¿no? Para no salirte de una cantidad fija en alimentación, en energía, en... O sea, eso no lo hacemos y es valiosísimo, ¿no? Muy útil. Y del presupuesto se desprende la posibilidad de ahorro, y el ahorro es lo único que te puede ayudar a estar cubierto en algún tipo de emergencia, porque el mundo no está libre que vuelva a ocurrir otro tipo de emergencia. No esta magnitud, pero algún tema económico, lo que suele, ¿no? Muy bien, muy bien, Walter. Supongo que también con esto muchos verán algunas metas postergadas, algún curso que querían estudiar. ¿Van a planchar en tu casa, Mabel? ¿Están planchando actualmente? No, ya la planchada no la omitimos en realidad, porque tengo una forma especial de colgar la ropa que ya te voy a contar para que no la planches. Muy bien. Pero bueno, se ahorra de todas maneras. Muchas gracias, Walter, como siempre, por tus consejos. Son las 11 y 16, Mauricio. Hacemos una pausa y ya volvemos en Encendidos.